¡Gracias! Aerocan, ahora más que nunca, ¡vuela inteligentemente! Cuando llega la noche y las luces del clásico bar se prenden, comienza la diversión. Acompáñanos, te vas a divertir con nuestro ambiente y servicio muy especial. Disfruta de exquisitos cócteles y baila al ritmo de las súper mezclas de nuestros DJs, al estilo del mejor club del 2011, el clásico bar. Para degustar exquisita comida internacional ya no tiene que ir a Manhattan, porque aquí en Corona Cuencias está Vinicio Restaurant, con el sabor italiano, colombiano y ecuatoriano, con platos como langosta fra diablo, bandeja paisa y banderita ecuatoriana. Todo esto en un ambiente de cordialidad y buen servicio. También nos conocen por el buen bollo y la pizza más sabrosa que en la misma Italia. Y con un bar completo, de seguro la pasará muy bien. Ahora con Carioca y shows en vivo los fines de semana. ¿Todavía usando aerosoles que no funcionan y además son dañinos para la capa de ozono? ¡Olvídalo! Porque ya llegó Noror Boy, el maravilloso filtro de olores que permitirá que solo el olor a flores se perciba. Compacto, discreto y muy fácil de usar. Solo le cambias las banderías cada dos o tres veces. Y además, puedes escoger el aroma de tu preferencia. Todo incluido, listo para usar. Imagínate, por centavos al día, tu baño será el cuarto más perfumado de casa. Adquiérelo hoy mismo. Noror Boy, lo amarás. Se pone bien negro a donde está la... La... Bueno, y amigos, Luz de América cubriendo la visita de los presidentes a Naciones Unidas. Estamos terminando ya con el presidente Correa y pues estamos en el sabor latino, el lugar donde llegan los presidentes. Juanito, ¿cómo te sientes haber recibido a la comitiva del presidente y llevarte pues ese ejemplo de trabajo para los ecuatorianos que nos ven en todo el mundo por Luz de América? Hernán, ¿qué le cuento? La verdad, yo estoy muy agradecido. Es la segunda vez que tenemos el honor de recibir a nuestro presidente acá en el restaurante. Un placer tremendo, de verdad, muy emocionado. Creo que fue algo muy maravilloso, muy lindo. Ojalá Dios quiera que se vuelva a repetir y muy agradecido con toda nuestra comunidad ecuatoriana y en especial con el presidente por haber estado acá en nuestro establecimiento. En su visita a las Naciones Unidas, el presidente Rafael Correa presentó su proyecto ambientalista y no descarta un viaje futuro para insistir en el mismo. ¿Qué sería dejar sin explotar un yacimiento petrolero a cambio de una compensación de la comunidad internacional? Gracias Hernán y toda nuestra gente que nos ve a través de Luz de América. La verdad que ha sido una experiencia formidable haber acompañado en esta gira al presidente. Periodísticamente lo hemos acompañado en todo su recorrido en las Naciones Unidas, en las universidades, en el encuentro que tuvo en New Jersey, aquí en el enlace presidencial en Queens y por supuesto en Sabor Latino, donde Juanito realmente y su familia, toda la familia Inga, se pasaron como anfitriones. Y realmente me siento muy contento de ser amigo de Juan y de Sabor Latino y de toda nuestra comunidad que ha hecho un excelente trabajo. Hoy me siento más orgulloso como nunca de ser ecuatoriano. Todo lo que hace el presidente dio el respaldo porque tiene un sentido de humanidad en su gestión, le pone mucha humanidad en todas las gestiones que tiene. El país nuestro ahorita está ordenado, es un país que no tenía cultura tributaria, ahora la tiene. La salud se ha preocupado, la educación está inspirado mucho en Alfaro. Para mí que tiene una por su descendencia directa, yo entiendo que él está queriendo culminar todos los proyectos que tenía Alfaro. Él es descendiente directo y por eso como Alfaro fue en Manavita, yo siempre estaré con él por la forma humanitaria con que dirige el país. Tiene que ser un poquito fuerte en sus expresiones para poder conseguir lo que quiere hacer. Eso es todo. Perfecto, pues estamos hablando aquí con un Manavita de corazón. Puerto Viejo. Ingeniero agrónomo. Agrícola. Agrícola. Bueno, casi por ahí. Pero que tiene acá un restaurante exquisito, la comida más sabrosa que en el mismo Ecuador, que se llama Ceja Restaurant. Coméntanos un poquito de eso. Trato de hacerlo, trato de traer todo el mar de Puerto Viejo, el mar de Manta, el mar de Crucita, todo para acá. Y el campo de Manaví lo tengo en los platos míos de ahí. Trato de ponerle mucho cariño a la comida ecuatoriana para que nuestros compatriotas estén aquí y sientan el calor de la tierra del mundo. Los países, podría decirle que el 90% han apoyado, han apoyado el proyecto del presidente. Tuve una acogida muy, muy buena. Y nosotros también como compañía o como persona hicimos una donación de 50 mil dólares a favor del proyecto. Es decir, hicimos una iniciativa para que el resto de personas apoyen, ¿no?, a algo que el presidente no lo tenía que hacer pero lo está haciendo. Es un placer, es un orgullo también estar aquí presente con el presidente en el condado de Queens, donde vemos que hay una mayoría de ecuatorianos que están viviendo aquí en Nueva York. Y como siendo la asambleísta, representando este distrito de herencia ecuatoriana, a mí me da un gran orgullo estar aquí participando en estos eventos hoy día. Como tú ves Hernán, hemos pasado de lo mejor. Porque estar con estas personas para mí es un ejemplo para todos, ¿verdad? Para todos. Sí, por eso yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí y de muchos que no salen de pronto en cámara, estamos con un propósito de integrarnos, de apoyar la integración de la comunidad ecuatoriana. En el momento en que vayamos sumando cada uno, seremos una fortaleza. Formo parte del grupo comunitario que está realizando funciones acerca de la idea de mantener el petróleo bajo tierra del proyecto Yace Unite con el Consulado de Nueva York. Buenas noches a todos los televidentes de Luz de América. Aquí muy emocionados como verás toda la gente que vino a este momento histórico del presidente de la República que vino este fin de semana para realizar el primer enlace ciudadano desde la ciudad de Nueva York. Me alegro mucho y sobre todo, ¿qué me puedes decir de esta comunidad que estuvo tan unida en la recepción tan victoriosa del día de hoy? Como ves, la comunidad ecuatoriana siempre se manifiesta cuando viene nuestro presidente de una manera muy calurosa, cálida, amable, feliz de recibir a nuestro presidente. Y sobre todo, poder compartir con él. Eso es lo más importante y es un momento de unidad para la comunidad ecuatoriana y latinoamericana. Jorge, un saludo para todos nuestros televidentes, por favor, de Luz de América. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están viendo, toda la comunidad ecuatoriana, americana, hispanoamericana, desde Luz de América. Y aquí cerrando, desde Sabor Latino, su restaurante. Y desde aquí, Luz de América. Muchas gracias, Hernán. Aquí los dejamos. Nada como esa primera vez que uno llega a Nueva York. Nada como el orgullo de seguir apostando por la alegría de los ecuatorianos. AeroGun. Ahora más que nunca, vuela inteligentemente.